Y claro, la pregunta más que nada para recordarnos, ¿qué es el Instituto de Altos Estudios Nacionales? Identificado durante mucho tiempo como el Instituto de los Militares, decía, ahí se forman los militares, pero la cosa no es así, y mucho ha cambiado. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. Muchas gracias por el espacio. Buenas tardes, Bernardo. Muchas gracias. Y es en donde tenemos un sinnúmero de problemas y de inconvenientes, Bernardo. Y ese es un punto fundamental, porque claro, con tantos cambios que han habido además, en todo lo que son los procesos, por ejemplo, compras públicas, gestión pública, ¿quién mejor que ustedes para enseñar aquello? Porque no hay muchos profesionales que estén en eso, en gestión pública, en contratación pública. Pero previo a eso, doctor Santos, cuéntenos un poquito, ¿cuáles son las carreras que tiene este momento, facultades podríamos decir, que tiene este momento el Instituto de Altos Estudios Nacionales? Gracias, Bernardo. En la actualidad, en el mes de octubre iniciaríamos o arrancaríamos con 11 programas que están distribuidos en cada una de estas escuelas. Programas, pues, que son prácticamente para todas las necesidades en todos los campos de acción que tenemos y en función de todas las realidades que se viven dentro de nuestro territorio nacional. En el tema de la gestión y la administración pública, en el tema de la administración de las finanzas públicas, en el tema de la economía popular y solidaria, en el tema de derecho, en el tema muy amplio de la gestión y de la administración pública, Bernardo. Y un detalle, entre las escuelas, pues, hay unas que se entienden, pero hay una que siempre me llamó la atención y, de hecho, pregunto, esta de prospectiva estratégica. Un poco en términos generales, doctor, porque, claro, esta es una carrera relativamente nueva, podríamos decir, pero, claro, tiene, es fundamental para lo que es la administración del Estado, la administración pública. O sea, es la perspectiva. Sí, vale la pena ahí acotar, Bernardo, que siempre tenemos que estar un paso adelante en todo lo que se pueda presentar en función de las situaciones reales que estamos viviendo. Entonces, de alguna forma, es importante que nosotros tengamos la visión y la perspectiva clara de que la perspectiva nos lleva a estar un paso adelante por cualquier situación que se pueda presentar en función de las situaciones reales que se viven, en acciones problematizadas, en necesidades que todavía están insatisfechas y, en cierta forma, pensar en esa política pública que es necesaria para poder mejorar las condiciones como tal de todos los sectores y de los espacios que tenemos dentro de nuestro espacio territorial, ¿verdad? Ahora, nos vamos a las carreras. Si bien ahora, obviamente no es solo para militares, civiles también, siguen yendo muchos oficiales del Ejército de Fuerzas Armadas Ecuatorianas a seguir los cursos ahí, pero es también para civiles y, además, no solamente es para el sector público, es también para el sector privado. Cualquier ciudadano que tenga interés, pues, en algunas de las carreras y, obviamente, los programas de posgrado lo puede hacer. Ahora, ¿cómo se puede uno inscribir? Porque estamos a julio, ya casi mediados de julio. Obviamente, en octubre se inician las clases, hay dos meses relativamente, para poderse inscribir, cómo poder financiarse incluso en las carreras que usted ha mencionado y, en términos generales, otras más. Sí, vale la pena acotar, Bernardo, que, como yo lo habíamos dicho inicialmente, el Instituto de Altos Estudios Nacionales tiene abiertas las puertas para toda la ciudadanía en todos los campos del conocimiento y de la formación que para el efecto tenemos. En los actuales momentos, como yo le decía, tenemos 11 programas que son prácticamente centrados en la maestría en Derecho o Convención en Abogacía del Estado. Tenemos otra maestría de Derecho con mención en Estudios Judiciales, una maestría en Economía Social y Solidaria, con mención en Gestión de las Finanzas Populares y Solidarias, y cabe allí que es importante analizar todo el sistema cooperativista que tenemos dentro del territorio nacional. Adicionalmente, tenemos la maestría en Economía Social y Solidaria con mención en Emprendimiento y Políticas Públicas, que también es importante. Todo lo que nosotros vimos en estos días pasados con el levantamiento indígena y con toda la situación que vivimos en el país, pues allí tenemos prácticamente un espacio para poder trabajar en la potencialización de los diferentes espacios territoriales y en la potencialización de aquellos grupos que pueden entrar en procesos de asociatividad y cooperativismo en todos los niveles de la economía, Bernardo. Adicionalmente, tenemos una maestría en Gerencia de Empresas Públicas, tenemos adicionalmente una maestría en Auditoría Gubernamental y Control, tenemos una maestría en Gestión Educativa, tenemos adicionalmente una maestría en Relaciones Internacionales con mención en Negocios, tenemos otra maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial, una maestría en Negociación, Conflicto y Paz y una especialización en Gestión Pública. Aquí vale la pena acotar, Bernardo, que nuestras maestrías en este momento son en línea, porque son en línea por el efecto de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, un poco para precautelar la integridad de nuestros estudiantes, de nuestros maestrantes, así como los docentes y todos quienes estamos en el IAM, lo estamos haciendo todavía de manera virtual, de tal forma que esto es una gran oportunidad para que se puedan inscribir a nivel de todo país sin necesidad de tener que trasladarse desde un espacio a otro dentro del territorio nacional. Y lo que es más importante, ¿no es cierto? Las maestrías nuestras en la actualidad son de un año, en donde tenemos dos tipos de maestrías, unas que son ciento por ciento profesionalizantes y otras que tienen rasgos de investigación en cierta forma para ir motivando e incentivando a nuestra ciudad, comunidad educativa en los procesos de investigación que actualmente requiere nuestro país para poder establecer políticas claras y soluciones razonadas en función de la administración y manejo de los recursos del Estado, Bernardo. Y tengo entendido, doctor Leonardo Santos, que además de estas maestrías se pueden hacer a ciertos horarios con los cuales, obviamente, los maestrantes, como usted dice, obviamente los estudiantes puedan además trabajar. Sí, eso es muy importante también ponerlo de manifiesto, Bernardo. Nosotros tenemos allí maestrías que son semipresenciales. Estas maestrías semipresenciales se dictan cada quince días y por lo general las clases son los viernes y los sábados y en las otras maestrías tenemos de la manera presencial, como se lo hacía normalmente, pero por el tema de la pandemia, son virtuales. Estas clases las reciben entre los días martes, miércoles, jueves o viernes, dependiendo de la carga horaria, dependiendo de la programación y dependiendo en cierta forma de la disponibilidad de los estudiantes. Y algo que es importante, ¿no es cierto?, nuestras clases inician en los días de semana que correspondan desde las 17 horas 30 hasta las 20 horas 30. Entonces, es importante que reconozcamos y que entendamos allí esta gran ventaja que pueden tener todas aquellas personas que quieren venir a estudiar con nosotros, que no necesariamente tienen que dejar votados sus trabajos, sino que tranquilamente se pueden conectar a través de la virtualidad y asistir a las clases. Y lo otro que también es importante y que es meritorio tomar en cuenta que nuestras maestrías, aparte de toda esta condicionalidad de la virtualidad, pues nos permiten abrir la puerta para que todos nuestros maestrantes, todos nuestros egresados se puedan ubicar no solamente en el sector público, no solamente en el sector privado, sino en todos los quehaceres que tenemos en el Estado, porque inclusive pueden servir para ejercer procesos de consultorías, procesos que tranquilamente se lo puede realizar desde el ejercicio profesional directo, Bernardo. Y eso es muy importante lo que decía. Obviamente, pues a las personas que nos están escuchando, provincias de Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Pichincha, que pueden tomar estas maestrías virtualmente a horas cómodas en las que se pueda trabajar y a unos precios realmente buenos. ¿Se pueden decir los precios, doctor Leonardo Santos, docente de IAIN? Desde luego, Bernardo. Yo creo que eso es lo que hace más interesante a nuestra gestión, ¿no es cierto? Aquí es importante que nosotros tengamos completamente claro que dentro del IAIN podemos inscribirnos a través de nuestra página web, que es www.iaen.edu.es. A través de esa página web, automáticamente nos va a direccionar al proceso de admisiones, en donde se pueden inscribir con apenas 30 dólares, que es lo que cuesta la inscripción. Y una vez que se inscriba y que pasen los procesos correspondientes, puede acceder a la matrícula, que es de un costo de 400 dólares, la matrícula para todo el proceso de la maestría. Y tenemos ahí un precio de 4.900 dólares, que es lo que cuesta la colegiatura. Pero, ojo, ahí toca tomar en consideración que tenemos unos porcentajes de descuento que en estos momentos se los está analizando por parte del Consejo Académico Universitario. Para ponerlo de relevancia, Bernardo, en la corte que estamos llevando en la actualidad, que inició en el mes de mayo de este año, se hizo hasta un descuento del 25% de la colegiatura. Eso significa que más o menos la colegiatura salió como en unos 3.200 dólares, la maestría más los 400 de la matrícula y los 30 dólares de la inscripción. Entonces, si es que hacemos un análisis real, tenemos allí, en cierta forma, una ventaja comparativa y una ventaja competitiva, Bernardo, porque primero tenemos una universidad reconocida por el órgano rector en el territorio nacional. Todos nuestros títulos son legalmente reconocidos e inscritos por la CENESID. Y, adicionalmente, la garantía de tener un título del IAEN, de que usted puede ejercer su profesión de manera directa, como le había dicho, en el sector privado, en el sector público y de carácter personal. Ahí viene un poco el tema que mucha gente va a decir, pero si me van a enseñar cosas del Estado, ¿para qué voy a ir a estudiar en el IAEN? Si yo trabajo en una empresa privada. No nos olvidemos que actualmente el proceso de vinculación que tenemos entre el Estado y el sector privado es súper interesante en los procesos de negociación, de comercialización, de compra y venta de productos y servicios que requiere el Estado. Y necesitamos tener personal extremadamente capacitado y profesionalizado en el sector privado para que pueda articular su gestión con el sector público, Bernardo. Y eso iba a decir justamente porque, claro, una empresa o una empresa de cierto tamaño, pequeñitas, empresas de tamaño medio y grande, requieren de especialistas que conozcan el sector público, porque ese es muchas veces el problema y muchos concursos no se ganan o por lo menos ni siquiera pueden ingresar porque no hay profesionales en el sector privado que sepan de lo que es la administración pública, de cómo funciona el sector público. Realmente es una oportunidad para que también desde el sector privado se puedan profesionalizar, se puedan conocer del tema del sector público y obviamente tener esa vinculación. Yo diría que este rato es casi obligatorio y que una empresa privada tenga especialistas en todo lo que es gestión pública, lo que es contratación pública, para poder tener esta vinculación. Realmente, bueno. Y, doctor, terminamos comentándonos cómo se puede hacer. Estamos teniendo, en realidad, por nuestra sintonía en estas provincias, tenemos muchísimas personas que pueden asistir con estas ventajas y, por si acaso, es una universidad del Estado. Es considerada la universidad de posgrados del Estado. Es una universidad pública. Estuvo reconocidísima durante la época creada, si no estoy mal, a ver, recuérdeme, 1972-73, el Instituto de Altos de Estudios Nacionales. Sí, no nos olvidemos que estamos... General Guillermo Rodríguez Lara. Guillermo Rodríguez Lara. No nos olvidemos que estamos cumpliendo 50 años en este año. La memoria no falla. Así es, medio siglo de vigencia, formando en el más alto nivel y siendo en este momento esa universidad de posgrado. Y, ojo, que vale algo resaltarnos, ¿cierto? Un poco las condicionalidades y las potencialidades que tenemos. Para todos los servidores públicos, conocemos perfectamente que inclusive la norma establece que pueden aplicar a comisiones de servicios o a licencias con remuneración para que puedan estudiar dentro del IAEN. O sea, tenemos inclusive a esta esa ventaja. Y, por último, Bernardo, yo creo que es importante también resaltar que para todas aquellas personas que están haciendo gestión política, nuestros concejales, nuestros alcaldes, prefectos, asambleístas, aquí tienen un espacio abierto para que puedan inclusive venirse a preparar a nosotros porque tenemos un sinnúmero de cursos de diplomados superiores, de cursos superiores que les pueden servir. Ahorita estamos promocionando uno que es buenísimo, ¿no es cierto? De desarrollo y evaluación de proyectos que a todo el mundo le puede interesar y con unos costos súper asequibles de apenas 60 dólares y en la virtualidad, Bernardo. Entonces, tenemos un sinnúmero de opciones y de acciones que los políticos en la actualidad y aquellos que quieran seguir en la carrera política, ¿qué brinca de nosotros que les vamos a apoyar y les vamos a direccionar para que ejerzan la gestión pública como se lo tienen que hacer? Muchísimas gracias, doctor Leonardo Santos, docente del Instituto de Altos de Estudios Nacionales, universidad referente en el país, la Universidad de Postgrados del Estado. Gracias, doctor Santos. Bernardo, un abrazo inmenso nuevamente, el agradecimiento de parte de nuestro rector, el doctor Patricio Aro Ayerbe y muchas gracias a Radio Majestad y a su programa, Bernardo, al caer el sol. Buenísimo, muchas gracias, muy amable. Un gran abrazo, un gran abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!